¡Aleluya! ¡Qué bueno que estamos acá todos exaltándonos la vaca dos, ¿no es? Que nos mantengamos todos en que lucha ¡Aleluya! ¡Aleluya! Encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Esta es la segunda parte del encantamiento que ya viene para el 2012 Y de hecho ya inició ¿Y de qué hay detrás de la hipnosis? Vamos a ver varias citas de la Tanaj y los vamos a ir un poco rápido Vamos a Levítico 19 Levítico 19, vamos para allá amados Levítico 19, verso 31 Los encantamientos existen, sí Por eso el Eterno prohíbe consultar a los encantadores Levítico 19, verso 31 Cuando lo tengan me dicen un Omen Y nos gozamos todos Dice así Levítico 19, verso 31 No os volváis a los encantadores ni a los adivinos No los consultéis, contaminándoos con ellos Yo Yahweh vuestro Elohim A ver todos, Omen No os volváis a los encantadores ni a los adivinos No os volváis a los encantadores ni a los adivinos Para prostituirse tras de ellos Yo pondré mi rostro contra la otra persona Y la cortaré de entre su pueblo A ver todos, el 6 Omen Para prostituirse Es decir, para ser adulterio, digamos Entonces, nosotros no tenemos por qué consultar con esa gente Tenemos nuestro Elohim Yahweh Y él es el que nos bendice Y el que nos saca de toda duda Vamos a 1 Samuel 1 Samuel 28 1 Samuel 28 Verso 3 Aleluya Una de las cosas que hizo el profeta Samuel Samuel Fue quitar todo encantador de Israel Y a todos los adivinos Es decir, que el profeta recibió la orden de Yahweh Y así lo hizo Shaul Pero vamos, fue a través del profeta Aunque aquí dice Shaul Sí, así está bien Pero vamos, el profeta fue el que recibió la orden ¿Quién tiene problema? Samuel 28 Verso 3 Ya Samuel había muerto Y todo Israel lo había lamentado Y le habían sepultado en Ramá Su ciudad Y Shaul había arrojado de la tierra A los encantadores y adivinos A ver todos, el 3 Amén Shaul había prohibido esas prácticas Sin embargo, él mismo fue después a consultar una pitoniza Ahora, quiero que sepas muy bien esto Pongan atención Ese tipo de espíritus existen todavía Porque vamos hasta que venga Yahshua Mashiach Y los arroje a todos al lago de fuego Entonces, lo que es una pitoniza Yahshua Mashiach les reprenda Es una persona que adivina Que tiene encantamiento, etc. Acabo de ver un caso Mucho, muy especial De una persona Que fue encantada por una pitoniza Don mucha atención Porque esos casos son muy graves Pueden llevar a la muerte No solamente la muerte De física como tal Sino la muerte espiritual Que es lo más importante Entonces, gracias al Eterno Ese caso ya se rompió Y ya quedó libre la persona Pero son casos más fuertes De posesión demoníaca Cuando se consulta con una pitoniza Ahora, vamos a Segunda de Reyes Por favor, Segunda de Reyes 21 Vamos para allá Segunda de Reyes 21 Aleluya Segunda de Reyes Capítulo 21 Verso 6 Cuando tengan Segunda de Reyes 21 Verso 6 Me dicen uno Men y se gozan Aleluya Y pasó a su hijo por fuego Y se dio a observar los tiempos Y fue agorero E instituyó encantadores Y adivinos Multiplicando así El hacer lo malo Ante los ojos de Yahweh Para provocarlo a ira Por eso va a venir la ira Por eso viene la ira De nuestro Elohim A ver, todos Seis por favor Amen ¿Quién hizo todo eso? Vamos a ver el verso 1 De 12 años De 12 años Era Manashe Cuando comenzó a reinar Y reino en Jerusalén 55 años El nombre de su madre Fue Epsa A ver, ahora vamos A Segunda de Crónicas Por favor Aquí habla del mismo hombre Segunda de Crónicas 33 Verso 6 36 Verso 6 Está hablando del mismo rey Segunda de Crónicas 33 Verso 6 Cuando tengan Segunda de Crónicas 33 6 Me dicen uno Men y fuerte Y te gozas Y pasó a sus hijos Por fuego En el valle Del hijo de Nimón Y observaba los tiempos Miraba en agüeros Era dado adivinaciones Y consultaba Divinos y encantadores Se excedió En hacer lo malo Ante los ojos de Yahweh Hasta encender Su ira Repite conmigo Hasta Encender Su ira Es lo que está haciendo El mundo entero La mayoría de la gente Consulta divinos Encantadores Ahorita voy a poner Algunos ejemplos De lo que está sucediendo Aquí en Tehuacán Y en todo el mundo Y vemos el verso 1 De 12 años Era Manashe Cuando comenzó a reinar Y 55 años Reinó en Jerusalén A ver todos el 1 Amen Vamos por favor A Coelet Eclesiastes Pero lo correcto Es Coelet Y por nuestros invitados Nuestros visitantes Coelet Lo escribió El rey Islomo El rey Salomón Y Coelet Quiere decir congregación Pero una gran congregación Porque cuando Salomón Hablaba Congregaba mucha gente Eclesiastes Capítulo 10 Verso 11 Aquí pareciera Que el rey Salomón Está recomendando Algo malo Pero no Ahorita lo voy a ministrar ¿Quién tiene Coelet Eclesiastes 10 Verso 11 Aleluya Quiero que todos Todos lo tengan Ahí si me voy a detener Tantitos Eclesiastes 10 Verso 11 Ahorita lo voy a ministrar Exactamente a que se refiere El rey Salomón Porque toda la escritura Es inspirada por el Ruajacodis Aleluya ¿Tienes Eclesiastes 10 10 11 Si muerde la serpiente Antes de ser encantada De nada sirve el encantador A ver todos Amén Pareciera que el rey Salomón Está recomendando eso Pero no ¿A qué se está refiriendo El rey Salomón aquí? Por favor anótenlo Esto si anótenlo Por favor amados No hacer las cosas En el tiempo exacto Se refiere a no hacer las cosas En el tiempo exacto Puede traer Catástrofes No hacer las cosas En el tiempo exacto Puede traer Catástrofes A eso se está refiriendo El rey Salomón Cuando terminen de anotar Me dicen uno Amén amados Entonces Que quede bien claro Que el rey Salomón No está aprobando Encantar serpientes Sino que se está refiriendo A que a no hacer las cosas No hacer las cosas En el tiempo exacto En el tiempo correcto Trae catástrofes Ahora Tú tienes ahora La oportunidad De guardar bien La Torah De guardar bien De guardar bien Los mandamientos De recibir Tevilá Bautizo en el nombre bendito Yashua Hamashiach Hazlo Porque es el tiempo correcto Ya se te ministró Hazlo Para nuestros hermanos nuevos Ya se te ministró El pacto de Abraham Hazlo Ese es el tiempo exacto Si tú no lo haces En el tiempo exacto Después hay catástrofes Porque ya el Eterno Te dio el aviso Que lo hagas Y si no lo haces Eres un necio Eres un insensato ¿Queda claro A qué se refiere El rey Salomón? ¿Queda claro? Ahora Fíjate muy bien ¿Por qué puso este ejemplo El rey Salomón? Sí Ya expliqué Que no hacer las cosas En el tiempo exacto Puede traer catástrofes Ahora Nunca se habla En la Tanaj De encantar Otro tipo de animal Siempre va a ser La serpiente Es lo que ministraba yo ayer Hay encantadores De serpientes Hay encantadores De serpientes ¿Qué es eso? En uno de los audios Si no mal recuerdo Del alma y el cuerpo Ministré Que la serpiente Aunque entre el milenio Sí va a ser inofensiva Pero se seguirá arrastrando Es decir Que el castigo Para ese animal Es irrevocable Se seguirá arrastrando Por siempre No así Los otros animales El león comerá Paja como buey Y la vaca Va a estar junto Con una osa Y no va a haber Ningún problema El niño va a poder Meter su mano A un nido de serpiente Si no le va a hacer daño Pero el castigo Es irrevocable ¿Sí se entiende? Sí que la serpiente Va a ser inofensiva En el milenio Pero De que vuelva a tener patas Como antes Ya no Jamás Jamás El castigo es irrevocable Repite conmigo El castigo Es irrevocable Ahora Vamos siempre A ponerlo en práctica Que eso no sea para nosotros Que nosotros Nos mantengamos en Kedushá Que no seamos reprobados Entre los ojos de nuestro Elohim Y sigamos adelante Y nos saludemos En la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Ahora ¿Cómo se encanta A la gente? ¿Por qué? Porque ellos logran Los encantamientos Y hablaba yo algo Sobre la hipnosis ayer Todo lo de la hipnosis Tiene que ver Con poderes demoníacos Yo estoy seguro Que si psiquiatras Escuchan este audio Y se van a sentir Ofendidos Pero todo se logra Bajo poderes demoníacos No hay otra forma Amado No hay otra forma ¿Se mueve la sugestión? Sí, sí Tiene que ver la sugestión Pero son poderes demoníacos Entonces ¿Por qué se encanta A una serpiente? Las serpientes Son venenosas Sobre todo Las cobras Ellas Tienen Digamos Por así decirlo Como tienen Esa maldición Que vino Sobre ese animal Por haber hecho Pecar a Dan y Eva Y eso no lo digo yo Sino el Eterno Yahweh Dijo que se iba a arrastrar Y comería polvo Por eso escuchen Les voy a Les voy a decir Que audio es Si el Eterno lo permite Parece que es el 12 El 12 Aleluya El 12 Sobre que la Que la persona Come polvo Aquí en la tierra Porque eso es el dinero Ahí lo explico En el alma Y el cuerpo 12 ¿Omen? Entonces se comporta Igual que la serpiente Escuchen el alma Y el cuerpo Número 12 Anótenlo De tarea Entonces una persona Que va tras el dinero Todo el tiempo Se va a perder En el mismo infierno Igual que la serpiente Porque el polvo Es oro Y eso es lo que comen Los ricos Polvo de billetes Eso es lo que les interesa Ahí en el alma Y el cuerpo Lo explico Un poquito más amplio Ahora ¿Las serpientes Tienen demonios? No es que la serpiente Tenga demonios Que es La serpiente Ya está maldita Por siempre Ya está maldita Por siempre Entonces los demonios Pueden tomar A cualquier animal Hasta una vaca Hemos visto Cuando hacemos liberaciones Se pueden meter Hasta en los perros ¿No se metieron En los cerdos? Aquí dice en la Tana Que se fueron a meter A los cerdos Con el permiso De nuestro Adón Yashua HaMashiach A lo que voy Es que el encantador Como está lleno De demonios Y tiene poderes Demoníacos Entonces controla A la serpiente Y por eso No le muerde Porque las serpientes No pican Muerden Las serpientes No pican Las serpientes Muerden ¿Queda claro? Aleluya Ahora Vamos por favor A ver Isaías 8 Y ahorita voy a profundizar Un poquito más Sobre lo que es El encantamiento Pero quiero mostrarles Primero Las citas De la bendita Tanaj Isaías Isaías 8 Verso 19 8 19 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Amados Isaías 8 19 Dice Y si os dijeren Preguntar a los encantadores Y a los adivinos Que susurran hablando Responded No consultará El pueblo A su elohim Consultará A los muertos Por los vivos A la Torah Y al testimonio Si no dijeren Conforme a esto Es porque no les ha amanecido A ver Todos el 19 Y el 20 Por favor Homen Es lo que hace la gente En la mayoría A nivel mundial Van y consultan Encantadores A brujos Etc Aquí en Tehuacán Hay un movimiento Tremendo de gente Que viene a consultar A brujos Desde el extranjero Vienen Y ahorita voy a Platicarles algo De eso Vamos por favor A Éxodo 7 Verso 11 Éxodo 7 Shemot Éxodo 7 Verso 11 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y nos gozamos Todos Quiero Quiero darte Primero Todas estas citas De la Tanakh Para que entonces Podamos tener Una base Según la bendita Torah La Tanakh Completa Aleluya Éxodo 7 Verso 11 Entonces llamó También faraón Sabios Hechiceros Se iniciaron Hicieron Perdón También lo mismo Los hechiceros De Egipto Con sus encantamientos Saber todos El 11 Omen Ahora ¿Cuál es la explicación Que podemos dar A este Pazuk? Hicieron lo mismo Bueno Pueden haber hecho Trucos mágicos Como inciso A Si quieres poner Hay trucos mágicos Hay trucos mágicos Pero también Utilizaron los poderes Del mal Del adversario Yashokamashé Le reprenda Ahora Todos los que se oponen Ahí va lo grave Todos los que se oponen A la Torah Son hechiceros Todos los que se oponen A la Torah Son encantadores Todos Absolutamente Todos Porque aquí Dos hombres Se opusieron a Moshe Y Moshe Llevaba la unción De Yahweh A través de su ruaj Jakodis Entonces Toda la gente Que diga No al Shabbat No Su nombre No es Yahweh Su nombre No es Yahshu Hamashiach No hay que guardar Las fiestas Todos esos Pertenecen al diablo Son hechiceros Y encantadores Y encantadores Por eso Un grupo Un grupo de gente Puede decirle A cantidad de almas Y decirle No No sigan Al hombre Ya lo he ministrado Mucho eso Tú no me sigues a mí Tú sigues a Yahshu Hamashiach Aleluya Pero te van a decir No No sigas al hombre Eso ya lo hemos ministrado Muchas veces En otros audios Pero nunca te van a decir No sigas a Elohim No sigas a Dios Para que se entienda No sigas a Elohim Entonces Vamos a ver Quienes eran Esos dos hombres Vamos por favor A segunda de Timoteo Y ahí va lo grave Mucho mucho Es mucho importante Esto amados Segunda de Timoteo Porque muchísima gente Se está reprobando A nivel mundial Segunda de Timoteo 3 Verso 8 y 9 Aquí está hablando De los dos Magos O hechiceros O brujos De Egipto Quien tiene Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 8 y 9 Si lo tienen Y de la manera Que Janés y Jambres Resistieron a Moshe Así también Estos resisten A la verdad ¿Te das cuenta Porque dije Que todos los que dicen No a la Torah Son hechiceros? A ver Vamos a Voy a leer el 8 Y de la manera Que Janés y Jambres Resistieron a Moshe Así también Estos resisten A la verdad O sea Resisten a la Torah Hombres corruptos De entendimiento Reprobos En cuanto a la fe Mas no irán Más adelante Porque su insensatez Será manifiesta A todos Como también lo fue La de aquellos O sea La de las dos brujos Toda la gente Que se opone A la verdad La única verdad De la Torah de Yahweh Es hechicero Es encantador A ver todos Por favor El 8 y el 9 Si quedó claro Amados Por favor No vayas a pensar No, es que mi tía Es cristiana Pero es muy buena No, es que mi tío Es católico Pero es muy bueno No amados Están resistiendo A la Torah No te engañes Hay que orar por ellos Y rápido ¿Quién entendió? Son igual que brujos O hechiceros Ahora ¿Cómo va a suceder El encantamiento Entonces con tantos Billones de personas Que hay en el planeta? El problema La situación va a ser esta Los brujos Van a lanzar un encantamiento Con sus invocaciones satánicas Y a Shukamashia Les reprenda Y entonces va a utilizar A la misma gente Que se resiste a la verdad Para que encanten a otros O sea Va a ser un pasar Va a ser un pasar De demonios De aquí para allá De personas a personas Tremendo Como jamás Lo hemos visto Y eso es para el año Que entra ¿Te das cuenta Lo grave? Ya hay poco tiempo Ahora Cuando Shaul hizo El rey Shaul hizo El holocausto Sin esperar a Samuel Él le dijo Que por su obediencia Era como un hechicero ¿Quién recuerda eso? Vamos a 1 Samuel Entonces Fíjate muy bien La lección Es muy importante Amado Es mucho muy importante Cualquier persona Que resiste a la verdad 1 Samuel 15 Cualquier persona Que resiste a la verdad Es un hechicero Y un encantador No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo Un hombre Inspirado por el Oaxacodes Como fue Shaul Pablo ¿Si entendiste la lección Amado? ¿Amadas? ¿Todos entendieron La lección? Entonces Por favor La cosa es más grave De lo que tú Podemos imaginar Tres cuartas partes De los habitantes De la tierra Van a ser cortados Pero no quiere decir Que la otra cuarta parte Toda va a ser salva Es un remanentito Nada más Un remanente Nada más Muy pequeñito 1 Samuel 15 Verso 22 ¿Lo tienen amados? Y Samuel dijo Pero en Samuel 15 22 Samuel dijo Se complace Yahweh Tanto en los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezcan Las palabras de Yahweh Ciertamente El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Porque como pecado De adivinación Encantado de obres Etcétera Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación O sea El que no entiende Se le dicen las cosas Y no entiende Por cuanto tú Desechaste la palabra De Yahweh Él también te ha desechado Para que no seas rey A ver No critiquemos Por favor Digamos Ah el rey Esaúl Pecó No ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Recuerda que siempre Lo transpolamos A nuestras vidas ¿Estamos obedeciendo Bien la Torah? Todos el 22 y el 23 Amén No, no, no Fuerte Amén 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 Fíjate muy bien Anota Por cuanto tú Desechaste la palabra De Yahweh Él también te ha desechado Subraya esas dos palabras Desechado 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 O sea ya Cortado ya Del pueblo Por eso No fue salvo Porque se suicidó Ese es el problema Ahora Vamos por favor A segunda de Tesalonicenses Vamos a segunda de Tesalonicenses Por favor Aleluya Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 9 Segunda de Tesalonicenses 2 Verso 9 Entonces los encargados De llevar el encantamiento Va a ser toda la gente Que se opone a la Torah Pregúntate entonces No pues yo Podrías tú decir Bueno sí Mi tío no quiere nada Con la Torah Mi mamá No quiere nada Con la Torah ¿Sí me están escuchando? Pongan atención Ahorita buscamos la cita Es muy importante Que escuches esto Porque tú Si no obedeces la Torah Puede ser el medio Que Satanás Va a emplear Para encantar a otros Escuchaste muy bien Eso es lo grave del tema Cuando una persona Se opone a la verdad Es igual que un hechicero Ya lo leímos Y ahorita lo vamos a volver a leer Entonces si tú Deja a tu tío Deja a tu tía Deja a tu abuela Que no quiere nada Con la Torah Vamos a seguir orando Ayunando por ellos Ayunando por ellos No Si tú te opones A la Torah Tú te vuelves Un canal De maldición Para otros Y el Eterno Va a permitir Que Hazatán Y a su comercial Le reprenda Te use Para llevar a otros Al infierno ¿Quién entendió De este grupo? No se oye ¿No entendieron? Lo vuelvo a repetir ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Eso es lo grave ¿Cómo guardas el Shabbat? ¿Con celo? ¿Cómo guardas la Kedushah? ¿Cómo guardas tus ojos? ¿Cómo guardas tus pensamientos? ¿Cómo guardas tus manos? ¿Cómo guardas tus pies? Eres justo En todos tus tratos Porque ya vimos Las características De un salvo El problema Es que las personas Tú ayer pensabas Bueno el encantamiento Va a venir por Hazatán Y los gurus Ay No si está tremendo No El problema no es ese Ya sabemos Que ese es el problema El problema Es que muchos De los que se dicen Ahora mesiánicos Van a ser utilizados Como canal de maldición Para otros Y tú puedes estar De parte de ese equipo Si no te acabas De consagrar Por eso la gente Sigue cayendo ¿Quién entendió? Está claro Todo aquel Que se opone a la verdad No si Yo uso Talit Si usas Talit Perfecto Ya entraste Según tú Al pacto de Abraham Eres K2 No tienes codicia Avaricia Lujuria en tus ojos Tus negocios Son justos Todo es justo Todo es justo Para ti hermana También es este mensaje Todo es justo Haces tus negocios Justos Le pagas justo A tus trabajadores No los explotas Le pagas lo justo Le pagas a tiempo Aquí dice Que no retendrás El salario Del jornalero ¿Somos realmente K2 Si no somos Una bola de payasos Acá ¿Quién entendió? ¿Te das cuenta? El problema No es Si el problema Es Satanás Ya sujamos A los brujos No el problema Es que mucha gente Va a ser empleada Entre los mismos Goyim Para encantar A otros Pero cada vez Ay es que aquí Lo hemos visto Cada vez que alguien Se levanta y dice No Como que el Ro Está exagerando Y empieza a hacer La shon Jara contra el Ro Ese ya se volvió Un instrumento De Hasatán Para encantar Al otro Por eso ya no Están algunos ¿Qué te parece Esa lección? ¿Me equivoqué? A ver ¿Me equivoqué? Es real esto ¿Cómo? Fíjate muy bien Es que tú tienes Que ya crecer Para entender Más cosas Amado ¿Cómo puedes decir Que de repente Una persona Que venía Etcétera Venía 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 Y todo eso De repente diga No Yo ya no quiero No Ya no Ayer yo dije Que la incertidumbre Con cualquier Movimentito Lo impulsas A cualquier lado ¿Lo dije? Ese es el problema La gente Supuestamente Ya venía muy bien ¿No? Tardó cinco años Con nosotros Aquí estudiando Torah Porque de repente Tuvo que haber Transgresiones A la Torah Para llegar a decir Ya no me llamen hermano Ya no me llamen hermana Etcétera Etcétera Dejo de ser parte De la congregación Gozo y paz Ese es el problema Amado Esas personas Manejan La hechicería El encantamiento No me equivoco Sé lo que te estoy diciendo Amado Entonces Más vale Que nosotros Mantengamos en Kedusha Vamos a Segunda de Tessalonicenses Dos nueve Segunda de Tessalonicenses Dos verso nueve Si lo tienes Iniguo Cuyo advenimiento Es por obra De Hasatán Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no Recibieron El amor de la verdad Yashua Hamasheizu Torah Para ser salvos Por eso El Eugim les envía Un poder engañoso Para que crean La mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no creyeron A la verdad A Yashua Hamasheizu Bendita Torah Sino que se complacieron En la injusticia A ver todos Desde el nueve Al doce Amén Amén Se complacieron En que No serás tu injusto Con tus trabajadores O sea Todo lo Todo tenemos Injusto con los hermanos Injusto con la congregación Injusto con los ancianos Injustos En varios áreas De nuestra Todas las áreas De nuestra vida Fíjate muy bien Analiza Porque siempre somos Muy dados A leer la Tanakh La Biblia Pues para que se entienda Ah si Ah no Es que ese peco Shaul peco Etc El rey Shaul peco No 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 Como esta nuestra vida Amados Mira Yo estoy viendo gente Y hay mas gente Que Que de repente Esta bien Te voy a decir algo Por ejemplo La esquizofrenia Veo muchisimos casos De esquizofrenia Me acaban de llevar Otras dos personas Con esquizofrenia En los últimos días Platíqueme usted Como empezó Su muchacho Doctor El estaba muy bien Era un muchacho normal Jugaba Jugaba Básquetbol Básquetbol Etc Muy deportista Muy estudioso Nueve de calificación Etc Si Desde cuando Esta así Tiene quince días Así Quince días Que no sabe Quien es Baviando Y pronunciando Cantidad de cosas Feas Y demonios Dentro de el Como te puedes Explicar eso Eso es lo grave Del asunto Ahora Pongan mucha atención Mantente en santidad Porque Hasatán Ya su comercial Reprenda Empezó A lanzar Dardazos Más fuertes En estos últimos tiempos Más fuertes Y más seguidos Y lo digo Por ministrar A la quejilá Pero también Por ministrar A varios hermanos De bares Quejilod A nivel mundial Están los Dardazos Tremendos Amados Cantidad De gente Está cayendo De la gracia De la gracia De Elohim Guardaban Shabbat Guardaban las fiestas Guardaban todos Pero les ganó Su carne Su concupiscencia Y se volvieron Al mundo No sea que tú Vayas a ser el próximo O tú vayas a ser La próxima Se está grabando aquí Pero lo más importante Es que se está filmando En los Shamaín En los cielos Esto Aleluya Entonces tú No vas a tener Pretexto Fíjate muy bien Cómo actuaron Los dos hechiceros De Egipto Se opusieron A Moshe Ahora tú Vas a hacer una pregunta Y contéste Metodos Por eso tienes boca Moshe Llevaba Un mandato De Yahweh Si llevaba Un mandato De Yahweh Se le opusieron Los dos Se le opusieron Los dos Eso sí Se le opusieron Los dos Y Moshe Llevaba La verdad Todo aquel No lo digo yo Lo está diciendo Pablo Shaul Para que se entienda Todo aquel Que se opone A la verdad Es igual que Esos dos brujos Igualito Igualito Ahora tú dices Yo ya vengo aquí A la congregación Déjalos Gollina Yo ya vengo acá Y guardo Torah Y guardo Shabbat Y guardo la Kedusha De veras Analízate por favor Analízate Haz de cuenta Que ahorita El eterno Te muestra Tu alma Y ve en que áreas Estás mal Y corrígelo pronto Muy pronto Pero mucho Muy pronto Porque los Dardazos Están más fuertes Ya Ahora Escuchen bien esto En el alma Y el cuerpo En el tema Número 15 Que se los dejé De tarea Aparecer ayer Yo dije Que siempre ha habido Batallas Si tú ves La historia Universal Siempre ha habido Batallas De los ejércitos Fulanos Con el ejército Fulano El imperio Fulano Contra el imperio Sutano Etcétera Pero Ahora Las batallas Más duras Si lo dije En el alma Y el cuerpo Número 15 Son en la mente Para que se entienda En el alma Esa es la batalla Más fuerte Que está habiendo Ahora Porque Hazatán Ya su camasía Le reprenda Sabe que falta Muy poco tiempo Y él quiere quedarse Con las almas De todos Con la mía No Con la de mi familia Tampoco Pregúntate Con la tuya ¿Cómo andas? Tenemos que Somos obedientes En todos A la Torah Realmente ya No tienes ira Ya no tienes gritos Ya no tienes maldiciones Ya no tienes Rencor Odio Ya supiste perdonar Porque si no Estás igual Que los dos brujos Esos Por eso Va a venir El encantamiento Como fichas De dominó Rápido Va a pegar La gente Va a acabar Loca En medio Día Y a nosotros Nos va a tocar Ver eso Y no sabemos Si vamos a tener Que abandonar Esta ciudad Dentro de poco No lo sabemos No sabemos Muchas cosas Pero no Prácticamente Va a ser imposible Andar en la calle Si ahora es difícil ¿Quién me está Escuchando? Si ahora es difícil Andar en la calle Cuando venga El encantamiento Prácticamente Ya no podremos salir Mejor nos vamos Y que el eterno Y que el eterno Nos dirija A donde Esto es más grave De lo que tú Piensas Si me entiendes ¿Por qué tienes Que ser Kadosh? Aleluya Aleluya Ya no va a haber Ya no va a haber Oportunidad Que mandes Si mandas Ahora A tus hijos A la escuela Tú te quedas Con cierto Temor ¿Sí o no? Bueno Deja que venga El encantamiento Que la gente Esté loca Buscando a quien Violar Reprendemos Esos demonios En el hombre Bendito Yashua Mashiach Por eso A ti te conviene Estar bajo El talí De Yashua Y no bajo Las garras Del diablo ¿Escuchaste? Estas mismas Prédicas Se han dado Muchas veces Y la gente Sigue cayendo Y sigue transgrediendo La Torah No han entendido Todavía muchos Por eso Siguen Transgrediendo La Torah No hay una Consagración Total Por eso Si es con tu lengua Viperina Pero el encantamiento Ya empezó Y se va a poner Muy feo esto Entonces Tenemos que estar Todos bien conscientes Aleluya Mira El encantamiento Va a ser En la mente Si Pero vamos No le interesa Al demonio Dominar tu mente Sino tu alma Pero es Prácticamente Decía yo No es lo mismo Sino que el alma Da las órdenes A la mente Eso lo explica En el alma Y el cuerpo Entonces Todos a corregir Su vida Absolutamente Todos Hombres y mujeres Y usted que está Escuchando este audio A través de esta página De internet A corregir su vida Y rápido Porque el eterno Se lo va a demandar A usted que ya Escuchó este tema Yo decía ayer Que la persona Que hipnotiza La persona Que practica El hipnotismo Está llena De demonios Como está llena De demonios Eso transmite Al otro Te vuelvo a repetir Yo nunca Practiqué Ni practiqué Ni practicaré La hipnosis No Eso no es Para un hijo De Israel Pero yo sé Lo que hacen Cómo se hace Todo eso Y eso es lo que Ya empezaron a hacer Ahorita Vamos por favor A Isaías 47 Isaías 47 Verso 11 Isaías 47 Verso 11 Tú lo puedes ver Sal a la calle Ve cuánto loco hay O me equivoco O encuentras Pura gente cuerda Y normal Bien vestida No encuentras A la gente Con sus calaveras En la En la Las playeras Con majaderías Todos tatuados Drogados Etcétera ¿Los encuentras así? Espérate tantito Va a venir el encantamiento Imagínate cómo va a estar A los demás Y cómo se van a poner Los que ya están Isaías 47 Verso 9 Estas dos cosas Te vendrán De repente En un mismo día Orfandana Y viudez En toda su fuerza Vendrán sobre ti A pesar de la multitud De tus hechizos Y de tus muchos encantamientos Ese va a ser el juicio Que va a traer Sobre Babilonia A ver Todos el 9 Amén ¿Quién crees que hace eso? ¿Cómo es posible que la gente Se vaya a arrodillar Ante una sangre? Con un anticoagulante ¿Tú puedes entender eso? La gente lo puede hacer En sus cinco juicios En sus cinco sentidos Perdón En sano juicio Que la gente se arrodille Ante una sangre Una gota de sangre ahí Sí me están entendiendo ¿Verdad? ¿Tú lo puedes entender? Que la gente se arrodille Ante eso Sí Con encantamiento Es Babilonia Ahora Por favor Mucha atención Tú podrás decir Sí Ellos son así 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 Etcétera Son idólatras Sí ¿Cómo está tu vida? Otra vez vuelvo a lo mismo ¿Cómo está tu vida? Analiza Cada vez que nosotros Vamos a vender algo No lo podemos vender Sabiendo que está mal Si sabemos que está mal ¿Cómo vamos a vender algo? Si yo Vamos a exponer A ver si se ha vendido Algún carro Yo tengo que ser honesto Con el cliente Que lo va a comprar Decirle Doctor Ya le metió usted la mano Al motor Alguna cosa No Al motor nada Pero ¿Sabes qué? Le compuse la transmisión automática Y hasta ahora Está muy bien Chécalo Sal a la carretera Y me dices ¿Te quedas o no te quedas? Si no te quedas con el carro No hay ningún problema O sea No podemos vender algo Sabiendo que está mal Y ganarle Entre comillas Lo justo Porque eso es robo Y entonces estás en serios problemas Con el eterno ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? No podemos vender nada mal Tienes que entender eso Porque todavía hay falta Mucha madurez Entonces dices Bueno No estoy robando nada Sí Pero si estás vendiendo algo Que no está bien Estás cometiendo robo Amado Y tú sabes que eso está mal O sea que el artículo Que estás vendiendo Está mal Hace tiempo Venía una persona Que vendía Dice que unas vitaminas Yo sé de eso Soy médico Bendito Yashu HaMashiach Me decía Este frasco es buenísimo Doctor Roe Usted que es doctor Mire usted Pone muy fuerte a la gente Etcétera Etcétera Y la fecha de caducidad No Dice Estos medicamentos No caducan Pero si tú vas a caducar Algún día Aleluya ¿Cómo no van a caducar Tus porquerías? Creen que lo van a ¿Cómo es eso? A ver Todos los medicamentos Tienen fecha de caducidad Ahora los alimentos También Por órdenes de salubridad No vamos a comer Algo contaminado Entonces O a tomar algo contaminado Si tú estás vendiendo Algo de eso Y un frasquito De eso A esta persona Le costaba 30 pesos Y lo vendía 500 pesos ¿Te parece justo? Eso es un robo amado Se le afrontó Aleluya Es una ladrona Te arrepientes Y te quedas O no te arrepientes Y te vas Decidió mejor irse Salió taconeando Desde ahí Hasta allá Su orgullo La gente no quiere dejar Su asqueroso pecado Porque son afrontados Ahora tú analiza Cómo está tu vida ¿Estás siendo honesto? ¿Ya corregiste tu vida? Porque el eterno Yahshua ya viene Pero antes El encantamiento Y muchos A nivel mundial Ya lo dije Se van a dejar marcar Como reces El comercial de ayer Que presentamos Que estaba pasando En Inglaterra Si tú te das cuenta Toda la gente Yo te lo puedo decir Con autoridad Que el eterno Da sus cielos Bendito Yahshua Toda la gente Que participó En ese comercial Toda la gente Tiene un encantamiento Ve la mirada Y el último Es un demonio Es una persona Llena de demonios Es tremendo eso Y eso Si ya se está anunciando Eso es televisión Eso es televisión Si ya se está anunciando Ya Adquiere tu chip ¿No? Entonces nosotros Sabemos para qué es Pero cuando cae el velo La gente ya no ve más allá Ahora Fíjate muy bien En el mundo entero Se están realizando operaciones Por los hipnotistas Pero no me refiero A cirugías realmente Sino a gente Que llega aquí A Tehuacán Hay dos brujos Que tienen cantidad De clientela La gente viene De los Estados Unidos Y de otras partes del mundo Para operarse Pero lo que emplean ellos Es hipnosis Es encantamiento Y dicen que les extraen La vesícula Pero no les extraen nada Solamente tienen Hígados de pollo Después los revientan Ahí Les enseñan A la gente Que ya la operaron Pero como la gente Va bajo un encantamiento No se da cuenta Ella piensa Que si le quitaron La vesícula Pero cuando Se empeora el caso Llegan con uno Uno le saca Un ultrasonido No señora Mire Aquí tiene usted Su vesícula todavía No se la quitaron ¿Cómo puede ser posible Que me hayan engañado? En ese momento La hipnotizaron ¿Me entiendes? Están llenos de demonios Tanto unos como otros Y hay gente Que se ha querido La liberación Pero la mayoría No quiere nada Eso es lo triste Dicen ellos Que pueden operar Sin abrir el cuerpo Eso no es posible Amado Eso no es posible ¿Alguien ha oído esto? Sí Entonces Pero no nada más Aquí en Tehuacán En todo el mundo Eso ya está A más no poder Los engaños del diablo En Juan 8.44 Vamos para allá No sea que tú Te estés engañando También Y tú digas Pero ¿Cómo es posible? Esa persona ¿Cómo se dejó engañar? Pero tú no estás Estarás engañando A otros Tú mismo estás engañado No estarás siendo engañado Por ti mismo Porque aquí se te ministra La bendita Torah Juan 8.44 Ya lo hemos leído ¿Quién tiene Juan 8.44? Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Que queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Dime una cosa aquí Por favor pon atención Ahorita lo van a leer ustedes Alguien que vende algo Echado a perder ¿Está empleando la verdad O la mentira? ¿Quién es su padre? ¿No serás tú? Ponte a pensar ¿No serás tú? ¿Cómo está tu vida? Tienes que analizar eso Por favor Cuando a alguien Se le echa a perder Una producción de algo Dicen Bueno Se echó a perder Esta producción De aguas Un ejemplo ¿No? De agua Pues está un poco contaminada Yo creo que no va a haber Tanto problema Le ponemos unas gotitas De cloro Y la sacamos Y la vendemos ¿Cómo vamos a perder? Así piensa la gente Pero tú y yo no Tú y yo no pensamos así ¿Cómo vamos a envenenar A la gente? ¿No? ¿Cómo vamos a envenenar A la gente? No se puede Eso no es para los Vené Israel Aleluya No es para un hijo De Israel Nosotros siempre Tenemos que hablar Con la verdad A ver todos El 44 Fuerte Amen Estimado Escucha que su padre Sea Yahweh No el diablo Arrepiéntase De todos sus pecados Apartese De todos sus pecados Y cumpla La bendita Torah Ahora Aquí en Tehuacán No nada más Ellos son los que Están haciendo eso Sino Hay cantidad De médicos De bata Blanca Con título universitario No comprado En Tepito Sino con Estudios universitarios Pero todos Ya se están Entregando al mal La mayoría pues La gran mayoría De los médicos Se están entregando Al mal Quieren obtener Más dinero Hay más clínicas Abortistas Ya en Tehuacán Y quieren obtener Más dinero Y entonces van A Catemacua Que les hagan Un trabajo Y obtienen Ciertos poderes Que no sirven Para nada Y digo poderes Porque van Si Si engañan A la gente Yo no digo que no Si la engañan Y hacen mucho mal Pero no se compara Con lo que Nuestro Elohim Yahweh hace Porque él es Todopoderoso Cuando ha llegado Una persona Dañada Por estos Brujos Hijos de Satanás Siendo médicos Cirujanos O ginecólogos O lo que tú quieras Y entonces me dicen Oiga Me lo recomendaron A ustedes Etcétera Sí, sí Y entonces empiezo A hacer una oración Para atar Demonios Sin que si la persona Vaya a pasar Por liberación Se atan demonios Echan fuera Y la persona Se empieza a sentir Mejor Y vemos el poder De nuestro Elohim Yahweh Y como El Eterno Apoya Soporta A sus hijos Nos soportan En el buen sentido Estoy diciendo Que nos Nos apoya Está con nosotros Él no defrauda A nadie Él es la verdad Pura Aleluya Entonces Ellos mismos Comparan Digo mire El poder Que le hicieron Ahí Con esos poderes Le hicieron Esta curacióncita Fíjese usted Muy bien Con la oración Que yo mencioné Ni siquiera Le he puesto las manos Ni le he dado Ningún medicamento Y en el nombre Bendito De mi Elohim De mi Dios Para que me entienda La persona Y su nombre Es Yahshua Jamashia Usted ya se empezó A sentir mejor Y ni siquiera Le he puesto las manos Tienes que atreverte A eso y más Aleluya Aleluya Tienes que aumentar Tu emun Aj Aj Ajot Ahora Ellos ganan mucho dinero Tienen filas Y filas Y filas De gente Si eso no nos interesa A nosotros Siempre la gente Va a seguir más el mal Los psiquiatras Están usando la hipnosis Para experiencias Dolorosas Dicen ellos Que fueron reprimidas Alguien que no lloró Alguien que Tuvo algún trauma Muy fuerte Murió su padre Murió su madre Sus hijos Etcétera Entonces Los psiquiatras Hipnotizan a la gente Y dicen Bueno Voy a utilizar la hipnosis Señor Señora Para esta experiencia dolorosa Que usted reprimió Y usted va a sacar todo Con la hipnosis Lo que yo te platicaba Algo parecido De la inyección De ketamina Y sacan todo Sacan todo En cuanto que confiesan En la boca Pero no hay perdón Porque no hay Teshuvá No hay arrepentimiento La gente sigue peor Más atada a los diablos ¿Quién entendió? Después de Decesiones Por ejemplo Gente que ha llegado Decesiones Te voy a poner un ejemplo Así Decesiones De treinta y cinco Veces De Hipnosis Siguen todavía Peor amado Más atados A Hasatán Entonces ¿Cómo va a ser El encantamiento Si El diablo Va a utilizar A sus hijos Ellos van a invocar Demonios Potestades demoníacas Y van a lanzar Demonios Por todos lados Por eso las brujas Las dibujan con escoba Porque así van Los diablos De un lado para otro Ya lo he mencionado En otros temas Pero el problema La situación es esta Que va a utilizar La misma gente Que se opone A la Torah Para encantar A otros Va a estar tan ciega La gente Que la tía fulana Le va a decir Ya ves Te combino No estar con esos locos De gozo y paz Te combino Esa persona La tía fulana Ya hipnotizó Encantó A toda su familia Así va a ser el encantamiento Y todos van a acabar locos Y yéndose al infierno Esto falta pocos meses Para que se vuelva más tremendo Una vez que empiecen Las fiestas de otoño Vamos a estar muy pendientes Por eso la congregación Se tiene que mantener En Kedusha Por eso voy a seguir Te exhortando Con amor Pero fuerte Te lo he dicho Muchas veces Porque te amo Te exijo Aleluya Si no te amara Mira amado Yo pasaría muy tranquilo Mi Shabbat El Shabbat en mi casa Tranquilo Con las piernas en alto Leyendo la bendita Torah Y se acabó ¿No? Pero el Eterno No me dio esa orden El Eterno me puso Para ministrarte Y aquí estoy Y si tú lo tomas Aleluya Y si lo escupes El Eterno te va a vomitar ¿Está? Ahora Los psiquiatras Utilizan Decía yo La hipnosis Y entonces ellos Sacan Supuestamente Las experiencias dolorosas Que fueron reprimidas Por las personas Por los pacientes Entre comillas Y entonces dicen Se va a revivir La experiencia dolorosa Que usted pasó Y si Lo recuerdan todo Con una exactitud Tremenda Pero ¿Cómo es que Lo logran Hacer con una exactitud Tremenda? Los mismos demonios Que han estado Gobernando su vida Les van recordando Las cosas No el Ruaja Godis Recuerda cuando yo Ministré sobre el Deyabú Lo ya vivido Dice la persona Como que yo ya estuve En este lugar No, nunca estuvo En ese lugar Lo que pasa es que Los demonios De su papá De su abuelo Etcétera Más para arriba Siempre estuvieron Gobernando a esa persona Y van pasando De generación en generación De lo ya vivido Como que esta situación Ya la viví Tal vez Prácticamente Todos Antes de conocer A Yashua Hamashiach Pasaron por esa experiencia Así es Así es Entonces Nosotros ya Libres En el hombre bendito Yashua Hamashiach Y mantenernos bien En Kedusha Ahora Esa experiencia Traumática La va a recordar El paciente Y entonces Empieza a llorar Pero el lloro Es muchísimo Es mucho Mucho El lloro que tienen Eso es muchísimo Y tú vas a decir Bueno pero Como si usted nunca Hipnotizó a la gente Como es que sabe Usted todo eso Mira Como estudiante De medicina Yo tenía que aprender De todo Otra cosa es que no Lo haya yo practicado Que lo hayan practicado Los maestros Delante de mi Para enseñarme Entre comillas Pero yo no practique eso O sea Yo no he hipnotizado A nadie Ni lo voy a hacer Nosotros Nos dejamos guiar Por el bendito Aleluya Y el lloro Y el lloro Es tremendo Pero es un lloro No normal Son demonios Los están ahí Entonces dicen Los psiquiatras Bueno así se va a liberar De sus emociones reprimidas No Queda más atado Porque a la hora Que le hacen así Para despertar Llega el consciente Y pasan unos segundos Para que vuelva La realidad La persona Pero realmente Lo que va a pasar ahí Es que ya quedó Un daño mayor Que el que ya había Porque entonces Los psiquiatras Se suicidan tanto Si ellos son Los que tienen la verdad Entonces Entre comillas Ellos no tienen Ninguna verdad La verdad solamente Es la Torah De Yahshua Mashiach Aleluya Entonces mucho cuidado La persona se pondrá Más mal Por eso no veas Televisión mundana Porque están hipnotizando Por televisión Tienes que entender eso Amado No veas porquerías En la televisión La mayoría aquí Ya es Kadoshin Kadoshot Pero todavía hay gente Que va creciendo Bueno Apúrate No tienes que ver Asquerosidades En la televisión Nada 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 No tenemos que ver nada Más que un noticiero Hasta eso el principio Y apagamos Y se acabó Ahora Cuando vengan Los tiempos difíciles Nosotros nos vamos a tener Que comunicar De una a otra forma No se van a poder Empliar los celulares Todo el sistema Se va a caer El internet Se va a caer Todo se va a caer La bestia viene Contra todo Y a Yahshua Mashiach Le reprenda Va a empezar Con los que guardamos El Shabbat No va a empezar Con los del domingo Para engañarlos ¿Me entiendes? Entonces nosotros Tenemos que estar A la delantera Amado Y nosotros En Kedushah Entonces le pedimos Al Abba Kadosh Abba Kadosh Por favor Envía Tus malajim Tus kadoshim Ángeles Para que me ayuden Y entonces Ellos vendrán Y nos ayudarán Ellos están acá Aleluya Ahora fíjate Muy bien Por eso yo puse El estudio De la ayuda De los malajim Que di hace 8 días Si no mal recuerdo La ayuda De los malajim O hace 20 días 15 días Entonces Es muy diferente Porque yo conozco Mucha gente Que se comunica Por telepatía Ahora Para los que les gusta Anotar La telepatía No es que se comuniquen Con la mente No es que se comuniquen Con la mente Sino que son demonios Que van Y avisan A la otra persona Lo que el otro Está Pensando Pero como si no saben Los pensamientos Pero ven las acciones Entonces Para que quede claro La telepatía No es que se comuniquen Con la mente Y ellos hasta Se toman las sienes Entonces No es que se comuniquen Con la mente Son demonios Que van Y vienen Van y vienen Y están avisando A las otras personas Lo que el otro Quiere Lo que el otro desea Y eso existe Pero no es que se comuniquen Con la mente Es imposible Tienes que entender eso Amado La telepatía No Existe Existen Los demonios Y a Shukamashia Los reprende Y van y avisan A ver Pongan atención acá Entonces ellos hasta Ellos hasta Se toman de las sienes Y dicen Me voy a comunicar Con tal No es cierto Eso no es cierto No se comunican así Ellos Hacen ciertas invocaciones Y como están entregados Al mal Por eso Los enemigos Van y vienen Y les dan aviso A otros Pero eso no existe Entonces nosotros Fíjate que se te está dando Este aviso Antes de que venga la tribulación En pleno Cuando estén los momentos Difíciles Nosotros nos vamos a tener Que comunicar De unos a otros No sabemos Cómo va a ser Los kadoshin El remanente No sabemos Cómo Hacia dónde iremos Cómo va a querer El eterno Que nos movamos Pero lo que sí te puedo decir Es esto Por la explicación La administración Que yo te di De los ángeles Los ángeles Ayudaron A Eliyahu Ayudaron A Kefas A Pedro A Shaul A Pablo A todos ellos Ayudaron Es lo mismo Que va a suceder Aleluya Ahora dime Si tú eres Tracalero Pues para que se entienda Para otros países Si usted hace negocios No buenos Negocios chuecos Usted cree que un ángel Tú crees que un ángel Te va a guardar No Por eso es lo importante Que guardes la santidad Y hables con la verdad Yashua HaMashiach Nos dijo que digamos Sí Cuando es sí Y no Cuando es no Porque lo demás Lo dicta el demonio ¿Está? Entonces todos hablar Totalmente con la verdad Los mentirosos Apocalipsis 21 8 No van a entrar Al reino de los cielos Al maljudge Shammai No van a entrar Entonces por favor Todos Con mucha Kedusha Entonces nosotros Vamos a estar pidiendo La ayuda a los malajim De hecho yo ya lo he hecho Varias veces Ya les he dicho En Hebreos 1.14 Dice No son todos ángeles Administradores Enviados a favor De los que serán Heredos de la salvación Cuando alguien está muriendo No hay forma de ir Ni hablarle por teléfono Pero los malajim Sí pueden ir Y eso es por misericordia De nuestro Elohim Yahweh Tienes que Pero ¿Cómo vamos a pedir ángeles Si yo soy Si fuera un asqueroso? ¿Cómo pediría yo Ángeles de Yahweh? Porque ellos son benditos También ¿Cómo podría yo Pedir la ayuda De los malajim Para enviar pan? O etc. Etc. Muchas cosas Que se van a necesitar Si nosotros somos Fuéramos unos asquerosos Perdóname la expresión Si estuviéramos Llenos de pecado ¿Cómo? Un malaj Ayudó A Elías A Eliyahu Porque él tenía Ya lo ministré En otro audio Vive Yahweh En cuya presencia Estoy O sea Tiempo presente Pero tú a veces Diz que te enamoras Mucho de Yahshua Y de repente Te entibias De repente Te enfrías Y otra vez Y los tibios Los va a vomitar Yahshua Nosotros todo el tiempo Tenemos que Mantenernos calientitos En el amor Del eterno Amén Ahora Recuerda El que quiere Controlar la mente Es el adversario Yahweh Siempre Nuestro Elohim Va a respetar El libre albedrío Que él nos dio Yo ministraba El día miércoles Para los que no pudieron Venir Que el enemigo Ha venido trabajando Desde hace muchos años Desde el pecado De Adán y Eva Empezó la nueva era Con que Elohim Ha dicho esto Le dijo el diablo No, no hagas eso Tú come Tú come del árbol Y serás como Elohim Esa es la nueva era Serán como dioses Conocerán el bien Y el mal Y serán inmortales Tres mentiras De Hasatán Esas mismas mentiras Las sigue diciendo Ahora con la New Age Toda la metafísica Toda la meditación Trascendental La yoga Etcétera Supérate Etcétera Etcétera Y vas a lograr esto Y vas a poder Hasta levitar Cuánto engaño hay Ahora Algunos Yo hice esta pregunta Que Que en la televisión Existía un programa Que se llamaba La Bella Genio O Mi Bella Genio Y la Genio Todo el tiempo Levitaba Mary Poppins Una película De Walt Disney Y ahí Levitaban Riendose En forma de demonios O sea Realmente como demonios Todo viene disfrazado Mencionaba Hay otro ejemplo Sobre una bruja En la televisión Sabrina Entonces Aparecer cosas Desaparecer cosas Todo eso Es lo que El diablo está Haciendo ya Con mucha gente Inclusive dicen Algunos dicen No, no, no Hay caricaturas Que no ofenden a Dios Así dicen Los pica piedra No, los pica piedra También De repente Aparecía Un personaje Un enano Que era un duende Realmente era como Un astronauta O un extraterrestre Y se aparecía Y le indicaba Cosas que tenía que hacer Pedro pica piedra Y de repente Desaparecía ¿Qué es eso? Eso no puede ser De Elohim Amado Aleluya Te das cuenta Porque se tiene que romper Toda la porquería Que se tiene en casa Y tirarla Y quemarla Rápido Rápido Porque todo eso Es un engaño Y ha llevado ya A millones al infierno Pero todo esto Ha ido en aumento En aumento En aumento Y las películas De Harry Potter Y todo lo demás Ya está más descarado Y yo explicaba Que Ciertamente El encantamiento Ya empezó Y lo que está haciendo Hasatán Yashu HaMashiach Le reprenda Es Tratar de Engañar No tratar Está engañando A la gente Porque muchos Van a pensar Que mueven objetos O que levantan objetos Yo explicaba el miércoles Que ellos van a decir Bueno Yo tengo el poder En mi mente De poder levantar Este estuche De lentes Pero Muchas veces Como el diablo Es mentiroso Es padre de mentira Ciertamente No todo va a ser real Va a haber mucha ilusión Y entonces Yo decía Que van a tener ellos Fenómenos de óptica Va a haber un fenómeno Ahí de óptica Ellos van a pensar Que están levantando El estuche De lentes Pero no El estuche Sigue pegado A la mesa Todo eso Ya lo hay Por eso Me está llegando La gente Con esquizofrenia Y me dice Está volando eso Está volando ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? Está viendo Demonios Está teniendo Fantasías Ilusiones Y sobre eso Voy a dar Voy a dar otro tema Todo eso Ya lo estoy viendo Yo Y es desesperante Ver a la gente Así Y sobre todo Lo más desesperante Es que no quieren Nada con nuestro Rojín Yahweh Para ser libres Ahora tú Estás acá Ya sentado En un lugar Que otro Abandonó No serás tú El próximo Y que venga otro Muchos están sentados Ahorita yo lo estoy Discerniendo En lugares Que otros Estuvieron ocupando Y escucharon Temas igualitos A este Digamos En cuanto La Kedushah La santidad Pero ellos No aguantaron Y se fueron Había otra persona Que proyectaba Había otra persona Ahí sentada Había otra persona Ahí sentada Y ya no están ¿Quién ¿Quién los engañó? Aquí nunca les robé El dinero No necesito De tu dinero Se les ha ministrado Nada más la verdad Gente que cantaba Que tocaba No te imagines a nadie Estoy hablando Del 2003 Gente que también Estaba en seguridad O en orden Gente que también Estaba en la escuelita Y ya no está ¿No te pones A pensar Que fue encantamiento? No, pues lo engañaron Roe No, pues no Es que no quiso nada Lo engañaron No, amado Va más allá De lo que tú Te puedas imaginar No serás tú O tú Hermano El próximo En abandonar La congregación O que te tenga Que correr Junto con los ancianos Por trasgresor De la Torah ¿Te das cuenta De lo peligroso? Cierra tu Tanaj Hemos ministrado Les ministré Que ya están Los robots humanos Y dicen que pensarán Miles de veces Más rápido Que un ser humano Normal El chip Ya está listo Para la diabetes Para la hipertensión Porque olvidaron Sus medicinas Lo veíamos ayer Ya están Las ilusiones ópticas La gente está Acabando loca Es una tristeza Este mundo Ya va para perdición Es un tren Descarrilado Es un tren Descarrilado Fíjate muy bien Escucha muy bien No me referí Nada más A una persona Que proyectaba Me referí A cinco personas Que proyectaban Y ya no están ¿Sí entendiste? Porque si no Tu mente Ah, la hermana fulana O la exhermana No, no, no Cinco Cinco Que proyectaban Muchos Que cantaban Y dije Cantaban En plural No te imagines A nadie Cantaban Y les tocó Torah Y la escupieron Pero el Eterno Los va a vomitar Si no se arrepiente Todavía hay tiempo Pero no sé Si están ya tan ciegos Para no entender Muchos que estaban Sentados Donde tú estás Ya no están Ahora cierra tus ojos Por favor Analiza tu vida Cómo está Porque tú tal vez Te imaginaste Si el encantamiento Va a venir por Hazatán Y los brujos No serás tú Uno de los brujos No serás tú Uno de los brujos Que vas a llevar A su familia A perdición Analiza Tú sí Sí Te imaginaste bien Que Hazatán Yashua Mashiach Le reprende Va a emplear A los brujos Mayores Entre comillas Pero no Serás tú Uno De esos brujos Recuerda Que los hechiceros De Egipto Hanes y Jambres Resistieron a Moshe Que llevaba la verdad Fíjate muy bien Resistieron a Moshe Pero vaya ¿Quién lo había delegado A Moshe? Yahweh No es tanto Que hayan Sí resistieron Al ungido del eterno Pero en este caso A lo que yo voy Se resisten a la verdad Ahora Pregúntate Ahí donde tú estás Pero va esto Muy en serio Ya sabes que aquí No se vacila Pregúntate ¿No serás tú Uno de ellos? Se te ha dicho Mil veces Sobre la vestimenta Y sigues de rebelde Eres como un brujo O como una bruja Tienes que entender eso No te engañes Estás bajo un encantamiento Tienes que renunciar a eso Por tu mismo orgullo Si se te ha dicho Que guardes La Kedusha total La santidad total Es porque te conviene No es para molestarte Cantidad de maestras De escuela Que ya no están Y tú dices Bueno pues las engañó Fulano O fulana Y se fueron O usted les habló Muy fuerte No amado No te engañes Eso es encantamiento ¿Por qué crees Que están ciegos ahora? ¿Para qué te engañas? Eso va más allá Amado Eso va más allá Y se nota en los ojos En la manera de caminar Y mil cosas Sí Ciertamente El encantamiento Va a venir A través del diablo Y a Shohamashé Le reprende Y de sus Servidores Pero Lo más importante Es que tú te analices Si no serás tú Hanes o Jambres Porque resistieron A la verdad Resistieron a Moshe Pero después En el Pazuk siguiente En Pazuk 9 Resistieron a la verdad Si tú estás resistiendo A la verdad De la Torah Eres igual Que un brujo Que un encantador Que un hechicero Ahí está Por eso te puse Segunda de Timoteo 3.8.9 Tienes que entender Eso amado Y ya ¿Has estado vendiendo Algo Que has estado Echado a perder? Perdóname Pero estás bien reprobado O reprobada No se puede engañar A la gente Pero ¿Cómo Vamos a perder nombre? Pierde lo que quieras Pero no pierdas tu alma Pierde dinero Pero no pierdas tu alma No seas tonto Perdóname A un hermano No se le debe decir tonto Pero ciertamente Hay gente tan insensata Que no son hermanos ¿Cómo estás haciendo Tus negocios? Tú que eres albañil Te llevas todavía Un kilo De arena Un kilo Medio kilo Cien gramos De arena Que no te corresponden Eres un ladrón No pero es que nada más Voy a hacer un repellito Compra la arena Cómpralo cien gramos O ve a rascar al cerro Que no tenga dueños Por así decirlo Pero no No hagas eso Nada más Nada más Es pegar dos escalones Entonces Pues De la obra donde estoy Agarro tantito Cemento Ese es robo No te engañes Tenemos que Meter así La espada De los filos Antes de que el eterno Venga y con su boca Y de la cual Sale una espada Va a eliminar A todos los impíos Voy a hacer esto Es poquito Nada más Mejor lo agarro de acá No agarres nada Porque no serías Un ladrón Y ya ministramos Sobre eso Bendito es Yahshua HaMashiach Él quiere Gente Kadoshim Kadoshot Y me da tristeza Decirlo Pero lo voy a decir En la madrugada De hoy Estuve orando Y si El eterno Me dijo Que este No es el remanente O sea En su totalidad Que él va a seguir Purificando Esta congregación Dije Omen Abacados Porque todavía Hay gente Que no entiende Y que quiere Seguir pecando Que puedo hacer Yo Yo te estoy Ministrando La bendita Torá Y se Ministra Arrepentimiento Pero para Para ti Que eres Kadosh Que eres Santo Que eres Santa Estás apartado Esa es la palabra Correcta Para Yahweh Sigue En Kedushah Pero más Hacia arriba El que esté Limpio Límpiese más El que sea Kadosh Que sea más Santo Que se aparte Más Apartarse Más Apartarse Del mundo Muérdete La lengua Antes de que Hables cualquier Tontera Conságrate Apártate Tú que eres Kadosh Totalmente Del mundo Tú hermano Tú sabes Que a ti Te hablo Que eres Kadosh Hermana Aleluya Apártate Totalmente Para que Sigas Adelante Y fluyan Los dones Del bendito Rojaco Dicentivo Pero ciertamente Mucha gente Que se dice Mesiánica Está haciendo piedra De tropiezo Para otros Tanto para la casa De Judá Como para la casa De Israel Y va a venir Juicio sobre ellos Por no guardar Bien la Torah Porque Yahshua Hamashia Dice Hay Tiene que haber Escándalos Pero hay Por quien Venga el escándalo Que no venga Por parte tuya Ni mía Bendito Yahshua Hamashia Tomen muy en cuenta Lo que les dije Por favor Porque estuve orando Y ayunando Para que el Eterno Sea el que Ministre Y yo sé Que ministra El Eterno Por medio Su bendito El Eterno Tenga De nosotros Y que nos guarde De la gran tribulación Aleluya Ahora abre los ojos Hemos hecho Cientos Y cientos Y cientos De oraciones De fe Si o no Después de cada tema Siempre Ahora pongas No todo eso Pónganse A sufrir sus pies Dicen Abba Kadoch Abba Kadoch En el nombre bendito En el nombre bendito De Yahshua Hamashia Y abrieron la boca Yo guardaré la santidad Y a la semana Paz Cae otro Otra oración Abba Kadoch Abba Kadoch En el nombre bendito De Yahshua Hamashia Yo me comprometo Yo me comprometo A guardar la santidad Paz Si a la semana Caen dos Hermanas Abba Kadoch En el nombre bendito Yahshua Hamashia Yo te pido Yo me comprometo A guardar la santidad Paz A los ocho días Caen otros dos Que chulada ¿No? ¿Tú cómo crees Que el eterno Toma esas tevilot? De los Kadoch De los santos De los Kadoch Lo toma bien Porque él sabe Que estamos hablando La verdad Decimos sí Cuando es sí Y no Cuando es no Y se acabó Porque lo demás Lo dicta el demonio ¿Es así? Pero tantas personas Han abierto la boca Pero bendito Es Yahshua Hamashia Él dice aquí Que tiene un remanente Sí, él lo tiene Y parte del No digo que todos Parte del remanente Está acá Parte del remanente Pero tú podrías ver Desde acá Desde donde yo estoy Vas a ver como En un mes O dos meses Ya no están todos Los que están ahorita Y pasa una fiesta De Sukkot Y Mucha danza Y todo eso Y a la semana Paz Dos Entonces cuando tenemos Que revisar fotografías No, pues estos ya no están Mira nada más Quítalos de ahí Es así En cada Fiesta Pero amado Escucha de esta página De internet Quiero que sepa Que no Todos aquí Somos pecadores Hay una gran cantidad De gente De hermanos Preciosos Y preciosas Del eterno Que sí Amamos a Yahweh Nuestro Elohim Tiene usted Que escuchar eso Porque tal vez No vea usted Y vaya usted A pensar Bueno, entonces ¿Qué clase de congregación Es esa? Donde hay cantidad De pecadores Pero se va Un pecador O corrido Con autoridad Que el eterno Da a sus siervos O se va solo Más bien Se lo lleva el diablo Es la realidad Por medio de encantamientos Y llegan otros dos Hoy, por ejemplo Bendije Y el eterno Vistió A otro hermano Aleluya Ahora Así va Va pasando Una semana Paz Cae uno El eterno Viste a otro La semana La semana siguiente Exaltamos al eterno Porque la obra Es de Yahweh Si nadie va a parar La obra de Yahweh La restauración Va a seguir Y dice Yahshua Hamashiach Tengan cuidado Porque las prostitutas Y los publicanos Van delante de vosotros Así dijo Entonces vamos viendo Como gente Que estaba bien perdida Va llegando Y toma toda su herencia En Kedusha Ahora ponte Sobre tus pies No vamos a hacer Una oración de fe Tú eres responsable De esta administración Y nadie más Que tú eres responsable De esta administración Entonces Si haces la oración De fe Hazla en tu casa Aleluya Y así nos vamos a ahorrar Otro circo Como cuando vestía yo Aquí en el altar Vamos a escuchar El Shofar El Shén Adol Yashua Hamashiach Abba Kadús Omen De Omen Barujá Taron Barujá Taron Yashua Hamashiach Y Shofar Yashua Hamashiach Abbas Deixよ Yashua Hamashiach Jesus Deixión Diz